¡Suscríbete al canal! Continuamos con el programa Fíjense una cosa, esto les decía Este es el último programa del año Este es el último Ahora tratándose del último programa del año Hemos decidido Votar la casa por la ventana ¿A qué me refiero? Por cada chiste bueno que haga Guillermo Díaz Regalaremos una pata de pollo Entonces ¿Qué vamos a hacer con tanta pata de pollo nosotros ahora? Entonces presten atención, lleven ustedes la cuenta Por cada chiste bueno De Guillermo vamos a regalar una pata de pollo Una pata de pollo podría ser suya Señora, querida amiga mía Una pata de pollo por cada chiste Esto va a ser una matanza de pollos Va a ser una matanza de pollos Espero que Texas nos esté ayudando Porque así no nos van a investigar El campanamiento de pollo Ahora, por otro lado Les decía Ya el lunes El lunes no estaremos al aire El lunes ustedes colocarán en la emisora Y no estaremos al aire Y se preguntarán hasta ahora ¿Qué va a colocar la mega Para sustituirnos Durante las vacaciones? ¿Qué va a hacer? Lo de siempre Ruido de estática Es lo más parecido al programa O sea, cuando ustedes el lunes Exacto Cuando ustedes el lunes estén Esto es lo que vamos a hacer Y ustedes dirán Oye, mira Pero los muchachos Los iban de vacaciones Mira, pero ahí están al aire todavía De hecho Fíjate un momento Si se ponen a pensar La estática Resulta más interesante Que este Oye, de repente El estilo Solo con pura estática A ver Y mira Porque al menos uno le genera la intriga ¿Qué estarán diciendo? No, yo también ni pierdo su oído Eso vamos a hacer a partir del lunes De seis a nueve Estática Acá en la mega Está bueno ese nombre Para una banda Ahora fíjense Por otro lado Quiero aclararlo Y a tiempo Porque salimos del aire hoy El programa de televisión También termina hoy El de Televen Hasta el mismo día El lunes 14 Entonces No voy a tener el chance De explicarlo Sino en esta ocasión Presten atención Los estatutos De la emisora Los estatutos de la mega Son claros Si el 14 de enero Del año 2013 No regresamos al aire ¿Qué pasa? Por la situación que sea Por la razón El motivo que fuere Habrá que elegir Un nuevo programa Que comenzaría En 30 días Es importante Es importante que eso Lo sepan Y no importa Qué maniobra Qué cuestión Pero ven acá Yo pienso que La voluntad No hay que respetar Los estatutos de la mega Y si nosotros No estamos Pero no más importante El lunes 14 A las 6 de la mañana La ley está para respetarse Papá De los oyentes Los oyentes quieren La ley se hizo Para que fuera respetada ¿Pero quién va a estar Mientras tanto? No se puede violar La ley En ninguna de sus formas Eso constituiría Una violación a la ley Pero vamos a suponer Que yo Un querido amigo mío Abogado Exacto Pero vamos a suponer Que yo estoy surfeando Y viene una ola Y viene ya alguien Subiendo la ola Yo soy de izquierda Él es de derecha La ola es de izquierda ¿A quién le toca? ¿A quién le pertenece la ola? Sí La ola le pertenece Al soberano Porque a ola Las olas Son de todos Muchas gracias Qué ola Ok, está bien Eso es lo único Que aprendí yo A tocar cuatro Afinarlo por lo menos Es una gran cosa 35 años que me regalaron A mí este cuatro Que tengo acá Hay muchas A Burpinton, ¿no? Sí Pues bien Son las 7 y 12 minutos Y nosotros continuamos Con el programa Oye, ayer fue la toma De posesión de De Arias Cárdenas En el Zulia O como lo llamo yo Así lo llamo yo Este Arias Cárdenas Ayer Asumió la ¿Viste el acto? No lo viste No, no lo vi Tú no te haces daño De esa forma Oye Es que es muy fuerte Pues resulta que El ¿Cómo se llama? Arias Cárdenas Tuvo ayer su alto Toma de posesión Como gobernador Del Zulia Un periodista Se le acerca Fue una situación Muy, muy incómoda De verdad A pesar de todo Las diferencias A mí Me pareció como inapropiada La pregunta Pero bueno Se le hicieron Un periodista Le pregunta Por la gallina ¿Te acuerdas? La gallina Claro, claro Como el famoso Comercial de la gallina Cuando llama a la gallina Y dice que el presidente Es esto y lo otro Y una cantidad A cosas serias Serias que nunca supimos Que fue lo que pasó con eso Bueno, entre tantas otras cosas Que tampoco supimos Claro, claro Claro Y que bueno Está bien Entonces, ¿qué pasa? Este periodista Le pregunta a Arias Cárdenas Por la gallina Y Arias Cárdenas Muy, muy hábilmente Muy hábilmente Porque hay que reconocerlo Hábilmente respondió No sé qué cosas Del surf Y una ola Ah, sí Bueno, lo que pasa Es que fui a lo siguiente Voy a explicar O sea, yo surfeo Dijo Cuando yo surfeo Yo dije Siento que esto Ya lo había vivido Entonces No, yo surfeo Entonces Lo que hay que hacer Es que cuando viene la ola Y dice Yo me monto en la ola Dependiendo Cutback Con kick out Y de esa manera Este El surf Con la gobernación Y habría que hacerlo inmediato Sí Entonces todos nos quedamos cucú Eso fue lo que pasó Qué astuto, ¿eh? Es muy astuto Por cierto Que Irene Eser Ya está en Venezuela Sí Con la pelea y punto Ya volvió Ya llegó Sí, sí Irene Eser llegó a Venezuela Y no dijo ni pido Dice la última noticia Que no dijo nada Y así colocó Un hashtag Ajá No lo tengo por acá A ver Ajá ¿Cuál? Hashtag Estoy claro No, no, este no es Otro que dice Me peleé y punto Me peleé y punto Hashtag Una ola para El hashtag Que estaba ahí No, el otro era Surfeando con La ley de Irene Ajá Y ella le agregó Me peleé y punto Así es Muy bien Muy bien, muy bien Actitud Ahora ella A ella lo que le espera Es un futuro fantástico De oportunidades ¿Verdad? De tantas cosas Y nada Y nada Ya está La gente se equivoca No, bueno, por supuesto Todos nos equivocamos Lo que pasa es que Oye, los nervios En una situación como esa Habría que estar ahí Sí, por supuesto Habría que estar ahí Quizá lo único Que se podría observar A noche Una reunión Que estábamos conversando El tema Y dice Es no haber usado El intérprete Porque igual En esa pregunta Aparte que sea Una pregunta muy difícil La verdad que sí Ya en castellano Era complicado Responderla bien Claro Pero le hubieran Haber puesto la cosa todavía Peor, le hubieran Haber preguntado ¿Dónde están los reales? ¿Dónde están los reales? Bueno, fíjate tú Fíjate tú Lo que hizo Lucas Rincón Lucas Rincón Para que no le preguntaran Simplemente se perdió Y ya Sí, pero ¿qué iba a hacer Ellón? ¿No se iba a perder? No, no No, no Estaba rodeado Bueno, pero Un momento Respondiendo se perdió Ah, claro Claro, pero imagínate De todas maneras Yo hubiese quizá A lo mejor una respuesta Cuando entras en pánico Empiece a bailar El baile de caballo Cuando Nicolás Maduro Ahora que le ha tocado Pues asumir en cierta forma El rol de sembrar el odio Y todo esto Y temporalmente Divir a los venezolanos Y recordarnos Que nos odiamos Y todo El vicepresidente De la República A eso me refiero Ok Entonces ¿No te parece que le queda Como falso Cuando dices No lo siente No se le siente No le nace En la entrada Es como impuesto O sea Es como tratando De sostener algo Que es valioso Para la revolución Que es valioso Para la revolución Que esa Esa inyección De Con comio Con rabia Con No le queda No le queda Yo creo que es algo Que inevitablemente Se va a caer De maduro Esto Yo refiero A que se va a caer Esa posición Que no parecen Cosas Que vayan Con su ser Con su manera De proceder Es como algo Que tendría Que él está Llenando un vacío Que no se puede Llenar de esa forma Ese odio Esa cosa No vale Es una cuestión Del único Del experto Del que sabe Cómo hacerlo Bueno pero fíjate Es decir En la BBC Había un anoto Sobre Nicolás Maduro Que decía Que él era budista O algo así Que él cultiva Esa filosofía De tranquilidad Él era sindicalista No budista Sindicalista No 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 Pero que él es budista Por eso buscando La información ¿Es budista sindicalista? Bueno hay un pequeño paso Bueno hay budista Ajá A ver a ver a ver Lo tenía por acá Ajá Estaba hablando Sobre el hombre fuerte de maduro Dice que él es una persona Que cultiva el budismo y tal Y una persona calmada Entonces quizás Siendo una persona Claro cuando busca atacar Y revivir aquellas Aquellas cosas No le sale O sea se nota que no es No es su estilo No es su estilo Entonces Poco a poco creo que iremos viendo Al Maduro sin impresión Al hombre Oye Como todos los venezolanos somos ¿No? Como somos chicos Como somos Bueno De hecho la población Que a pesar de las diferencias Pues nos sentamos Y nos respetamos Y tenemos que Oye escuchar y tal Mira yo no estoy de acuerdo con esto Tampoco estoy de acuerdo con aquello Pero en esto si estamos de acuerdo Ah mira que raro Cachetaba pa ti Cachetaba pa mi Y ya Y ya Así siempre ha funcionado Como los peloteros Toquecito en alga Toquecito en alga Toquecito en alga Hay un estudio que dice Que la población venezolana Es la segunda Con actitud más positiva En el mundo El segundo Buuuu Si 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 Una encuestadora preguntó Buuuu Ese estudio Buuuu Preguntó a cerca de mil personas En cada uno O sea imagínate Mil personas en cada uno De los 148 países Si sentía o descansaba lo suficiente Si se trataba con respeto Si sonreía o si no sonreía Si aprendían o hacían algo interesante Si experimentaban sentimientos de gozo En Venezuela El 84% de los consultados Respondió sí A todas esas preguntas Ajá La misma cantidad que en El Salvador Y con que el patrón Segundo lugar Después Panamá Paraguay y tal En Latinoamérica en general Somos los más felices Al punto Ese Que somos muy felices En el sentido Pues eso no va conmigo ¿Ah no? No porque yo no soy muy feliz Yo soy tan feliz como puedo Pero no todo lo que quisiera ¿Y cómo sabe lo que podría ser Si no lo ha sido? Bueno yo podría ser mucho más feliz Obviamente Si no tuviera que calarme A esta gente que anda todo el tiempo Buscando Me sembran cizaña Y además Violando esta constitución Que Que Dios nos dio Desfachatadamente en nuestra cara Uy tantas cosas Hombre Si Irene hubiera contestado A lo correcto Ah ok Claro Si hubieran estrenado de Hobbit Más temprano Y no el día en que se acabe el mundo Si Cuando piense con ese tema Porque eso sí Si el canal En lugar de ponerme la medianoche Me pusiera a las 11 y 30 Todas esas cosas Me irían un tanto más feliz Pero uno debe aceptar La vida tal y como es Levantarse todas las mañanas Y decir Hoy puede ser un día mejor Y depende del empeño Que yo le ponga No esperar a que la vida Me traiga a mi las cosas Yo tengo que ir a buscarlas Así es como debe ser Son las 7 y 19 ¿Qué es lo que vamos a poner ahora? Ajá A ver Claro Está esta cosa que se llama Disculpa que te haya despertado Delia Uy Qué vergüenza Pero bueno Recuerda que es hasta las 9 Entonces Este año ha sido Muy productivo En materia de Nuevos segmentos Para este programa Entre ellos hay un trailer De una cosa que uno se ha estrenado Y ni sabemos cuándo será Pero viene Pero viene Se llama En el hoyo De los mismos creadores De viaje estelar sin retorno La película ganadora Del premio Oscar 2003 Por sus impactantes efectos especiales Mismo film que lanzó al estrellato Al actor Philip Damon Walters Por su interpretación Del capitán Douglas Un hombre decidido A conducir a la humanidad Al planeta sonda 3 Ubicado en una galaxia lejana A 3000 años luz de la tierra De los mismos creadores De arrinconada La película de suspenso Más vendida en DVD En el 2004 Según la revista Movies, Traitlers and Cats Filmada en costosos escenarios Naturales De Turquía Nueva Zelanda Y Viena En el 2012 Llega una película Realizada con mucho menos presupuesto Sin figuras reconocidas En el mundo de la actuación Y con una historia Que fue rechazada Por absolutamente todos Todos los grandes estudios de cine El 2012 nos trae En el hoyo Basada en la historia real De Úrsula Johnson La mujer que pasó toda su vida Creyendo que un profesor De matemáticas Había caído en un pequeño hueco Natural de la montaña Eagle Nest Sunset Al noreste de Canadá ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Hola ¿Hay alguien ahí Escuchando el programa? Úrsula ¿El dulce de lechosa Lleva clavo o canela? Oye Nunca le he puesto canela Dame un segundo ¿Hay alguien ahí? Hola ¿Me decías? Me acabas de decir Que nunca le habías echado canela Al dulce de lechosa Ah, cierto Espérate ¿Hay alguien ahí? Hola ¿Arrugaron? Es el último programa del año Mira, tradicionalmente no lleva canela Pero, tú sabes En la cocina no se debe ser tan ortodoxo Tampoco es que vamos a llegar Al extremo de ir en Ezer A crear una ley Para hacer el dulce de lechosa En fin ¿Lleva o no lleva canela El dulce de lechosa? Eso es lo que quiero saber Ay, pero qué carácter ¿Sabes una cosa? Échale canela Clavos, tachuelas Lo que tú quieras Da el fastidio Que estoy ocupada ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Hola Ni un solo oyente allá abajo Hola En el hoyo La historia real de Úrsula 2012 En una sala de cine Muy cerca de usted ¿Hay alguien ahí? La Navidad llegó A de nuevo en la mañana A de nuevo en la mañana